Quería compartir con ustedes otra idea importantísima de la perayá. El Sefer Berejit en general nos enseña a cómo debemos vivir la vida. El Sefer Shemot empieza con cuestiones más alágicas de leyes, más técnicas. Pero este libro es impresionante porque nos enseña todos los conceptos de cómo tenemos que vivir nuestra vida, el día a día. Vemos que en esta perayá, Yitzhak, al haber hambruna en la tierra de Israel, se dispone a irse a Egipto. Lo mismo que hizo su padre. Ahora se fue a Egipto. Entonces dijo, bueno, yo voy a hacer lo mismo. Pero a Yitzhak no le permitió. Sabemos que a Yitzhak no le permitió salir de la tierra de Israel porque él era muy especial. Él se entregó completamente. Abraham lo iba a sacrificar. Entonces sabemos que un sacrificio, un animal que va a ser sacrificado, no tiene que tener ningún tipo de defecto. Entonces a Yitzhak, como iba a ser sacrificado, era una olatemimá, tenía que ser algo íntegro, completo. No podía hacer que él salga de la tierra de Israel. En ese aspecto fue el patriarca más elevado porque no salió de la tierra de Israel. Abraham tuvo su parte de elevación y obviamente que Yaacov, salieron de las 12 tribus de él, tuvo también su parte. Cada uno se destacó en distintas cuestiones. Pero entonces vamos a decir de que Yitzhak vino la hambruna y él no se fue. Ahora sabemos de que la perayá nos está dando a cada uno y uno de nosotros. Y podemos preguntarnos, en verdad, ¿estamos pasando hambruna? Puede ser de que algunos de los que estén viendo este video sí, estén pasando por un momento económico muy duro, no tengan algo que comer, abren la heladera y no hay nada allí. Pero hay otros que no. Entonces podrían decir, bueno, entonces ¿qué me está enseñando eso a mí la perayá? Nos está enseñando de que en verdad la hambruna, el rab, como dice la Torah, no se refiere solamente a cuestiones de que no tenemos lo que comer. Sino hambruna de otras cosas, hambruna de falta de cariño, hambruna de falta de proyectos, hambruna de un montón de cuestiones que nos están faltando. Cosas que no las tenemos o que sentimos que no las tenemos y entonces nuestra reacción es la reacción que tuvo Yitzhak. Irnos, apartarnos, escaparnos, no enfrentar el problema. Yitzhak, en lugar de quedarse en la tierra de Israel, decidió irse, pero Hashem lo paró, le dijo que no. Entonces nosotros tenemos que saber que Hashem nos dice a cada uno de nosotros, no tenés que irte de la tierra de Israel, no tenés que esquivar el problema, tenés que enfrentarlo. Tenés que luchar contra eso y pelear porque eso te va a hacer crecer. La persona cuando enfrenta los problemas, tiene la posibilidad de poder crecer, porque aprende, porque mejora, porque se delega un escalón en su conocimiento y en su relación con Hashem. En especial, Yitzhak le dijo, no salgas a la tierra de Israel. A los que están aquí en la tierra de Israel y tienen inconvenientes, Olim Hadashim, o incluso Olim de muchos años, de 20, 30 años, pero tienen problemas, están en la familia. No pueden ir al barmizar de un primo, no pueden ir al casamiento de un sobrino, una sobrina. No pueden estar en momentos duros de la familia porque están aquí. Tenemos que saber que no nos tenemos que apartar de la tierra de Israel. Esto es lo que Hashem quiere de nosotros. Y los Yehudim que están en Juzaharetz, que todavía no tienen la posibilidad de poder estar acá, la tienen en verdad, pero que todavía no se dispusieron a venir acá, también tienen que saber que esta es la forma. No hay que escaparse, no hay que irse, no hay que apartarse de la tierra de Israel, sino que hay que estar aquí, hay que venir, hay que luchar, hay que enfrentar todas las situaciones. Porque este es nuestro lugar. Hoy tuve el mérito de compartir una mañana hermosa con un grupo de mayores de 60 años aquí en la ciudad de Harish, en Eretz Israel, en nuestra comunidad, en la Keilah de Canfé, en el Yarim, donde ellos expresaron este tipo de dificultades que ellos tienen al hecho de haber hecho alía, en la mayoría de los casos, a una edad ya avanzada, con dificultades de idioma, dificultades familiares, no estar en su sociedad, en sus costumbres, en su cultura. Pero sin embargo, ellos son un ejemplo. Enfrentan la dificultad, saben que lo importante es estar aquí en Eretz Israel, e incluso con lágrimas en los ojos, van para adelante. Aprendamos de ellos, y que ayer nos dé la fuerza para todos, tanto los que estamos peleando aquí, como los que quieren en algún momento venir a pelear aquí, que tengan el sejúd y la fuerza como estas personas que hoy nos llevamos, los que estuvimos ahí, una encendencia muy grande. Que tengan un hermoso día con bendiciones.